Dices que en ese entonces era vicioso con las maquinitas, por eso les... los 20 pesos. No hay pedo, eso es más sano. Jimmy se levanta y se encuentra con una carta que le dejó Wot Cerny. En la carta ella le dice que el tiempo ha pasado, que ya nadie es rebelde, y que están sus amigos justamente buscando trabajo, y él sigue enfrascado en ser un rebelde que quiere combatir contra todo. ¡Vete a la verga! Está salido todo esto y me siento como un ruco sabio. Estoy dos pasos adelante del video. ¡Vete a la verga! La carta avanza y Wot Cerny le pone los puntos a Jimmy. Sin darse cuenta, Jimmy se convirtió en lo que siempre criticó y en lo que siempre odió, una persona alienada y falsa. En la búsqueda de una salvación externa, solamente logró mentirse a sí mismo una vez más. Luego Jimmy sigue escribiendo en su cuaderno de notas, y él llega a decir que lo que más le dolió de la carta fue que ella dijo ¿Pero qué dice ahí? No sé inglés. Aquí se aplica. No, es cierto, sí lo sé. Sí lo sé. Y es después de esta carta que pasamos a la canción más triste y a la vez la canción más famosa hoy en el disco, que es Wake Me Up When September Ends. Nuevamente, esta es otra canción que se considera que se corre de la historia del disco. Más que nada se piensa esto porque esta canción justamente la escribió el cantante Bill Joe Armstrong en memoria de su padre, y además en el librito del CD aparece como entre paréntesis, como indicando que esto es un punto y aparte, esto no pertenece a la historia. Pero aún así yo creo nuevamente que esta canción tiene que ver con la historia, porque en el momento en que eligen situarla, aporta mucho a lo que el personaje está sintiendo. Leyendo la letra, uno puede interpretar que Jimmy justamente está deprimido, está melancólico y está justamente extrañando a What's Army. Y ni siquiera solamente ella, está extrañando incluso su hogar natal. Empieza a recordar con mucho afecto a su familia, a su ciudad natal, e incluso menciona a su padre que aparentemente murió, y que más allá de que sentía mucha ira, él de alguna manera lo quería. En un momento incluso como que menciona que la lluvia está cayendo, y la menciona de una manera muy melancólica, y no puedo evitar compararlo con Holiday, la tercera canción del disco, que en un momento exclama con total euforia de que está lloviendo y que todo está perfecto. En este caso interpreto como que la lluvia actúa de purificador, como que de alguna manera en este momento tan melancólico, él de alguna manera se purifica. A ver, ¿qué dice el chat? Vamos a ver el chat rápido. Dice, de hecho, los zombies si fueran como en algunas películas, ni tendríamos que combatir, pero si fueran más o menos como personas, o sea, descansar, tomar... No, no, si fueran como los de The Last of Us, sí daría miedo, porque ese hongo, el hongo se crea y se hace que duren más los zombies. Pero si fueran zombies así, de que muertos o así, solo infectados, humanos, pues creo que se suele desesperar. La neta es entrincherarte en tu casa, te creas una lanza como la de Kratos, y puta madre aguantar. Aunque está cabrón, ni me diste aguantar. ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse? ¿Un mes? ¿Dos meses? Así. No, ¿cómo un mes? Un mes tendrías que aguantar. Está cabrón, pero sí se podría. Sí se podría resistir. Y ponerte un putero de ropa. El abuelito está, la neta, la verga, me siento así. La neta sí me siento así como que, oh, los sabios consejos se van a putear a David por Master Hunt. Pero no sé, es que ha pasado muchas cosas a mí en mi vida. No he sido así como que la cosa más loca del mundo, no he sido muy alocado, como la de este chavo del video, pero sí me gusta ver a las personas, me gusta escucharlas, y las cosas le cuentan. Y también como conocer mucha gente igual, pues te da, hasta cierto punto, sabiduría. Sabiduría y un poquito más de querer igual, aprender de todo un poco. Dice, ay, puta, son muchos comentarios. Ese hombre, gasté 300 carcadores. Una vez, unos amigos hicieron una carta fingiendo que lo mandó la que le gustaba. Ahora veo que estuvo mal, pero se enteró que no había la mano. Coño, yo lo haría en buen plan. O sea, y cuando se tratara de esas mamadas, yo prefería mil veces hacer las cosas para que salga bien. Que el chavo se enamore y pues, no sé, no sé, me late más hacer cosas buenas que malas. Bueno, ver los videos del usuario Rolfi, llamado Guía de Superviviencia Zombie, porque ahí explican mucho mejor los zombies escenarios. Oh, estaría bueno, la neta sí estaría potente, ver cómo salir de los zombies. Se radicó a todos el mal. Verga, se los putearon. Sí vi que mataron a la vida. Y tengo un virus que está atacando furries, y me defiendo y se llamaba puro changle. XD, eres el diablo, tal. En Walking Dead los zombies se originan porque el virus está en el trigo. No mames, pero es que los, los, este, los zombies, como son humanos que se mueven por, ya por instinto, pues a fin de cuentas son humanos, se pueden morir por putrefacción. Les das un hueco y se van a podrir, eventualmente. Entonces, hay más pruebas de que sobreviva. Esto es a trincherarte y puta aguantar. Pero los zombies, como The Last of Us, que son putos hongos, que están adentro del cuerpo. O sea, el cuerpo no se mueve. El cuerpo ya es como una momia. Es simplemente el hongo que controla el cuerpo. Ahí sí está, cabrón. Yo viví en un entorno tóxico, si sabes a lo que me refiero. Incluso me ofrecieron cana, pero nunca me llamó la atención. No, la neta, evítalo. A veces, como tú vas viviendo, eso te defiende la experiencia. Porque si tú no tienes mucho conocimiento y dices, coño, me voy a meter a algo para sentirme mejor, ya ahí te caga, ya ahí te caga. Pero si tienes experiencia, no estoy hablando de estudios, o que seas un intelectual, sino simplemente la experiencia de decir, coño, he visto a gente que le ha ido mal por eso. O ese pepegrío que te dice las cosas, coño, el pepegrío. No sean como Jack Horner, que no tiene su pepegrío, sino que el pepegrío me diría, coño, no lo hagas, hazme caso. Y puta, pepegrío te puede salvar, coño, pepegrío te da la mano y te saca del apuro. Pero si no le haces caso a pepegrío, puta, acabas mal. He visto muchos casos. Pues ahora me da un poco de gracia, pero me tomo dos años de similar, todo es una impotencia, tanto de no poder hacer nada. La neta que sí. Coño, es muy, es doloroso, es un trauma, es un trauma como tal, pero sí te recomendaría que lo trataras ahí con un experto, porque es un trauma, es un trauma como tal. ¿Verás mi video estar? No, la verdad no, ya no voy a ver más videos, ya me voy. Ya vemos dos horas y media con este video. Yo creo que es lo último. Mañana, mañana reaccionamos otra vez y, coño, hacemos unas charlitas con la de hoy. La guía de supervivencia zombie tiene como seis partes de 20 o 30 minutos. Lo vemos por dos, coño, y lo vamos a hablar un poquito. ¿Fue parásitos aliens? No sé, creo que mutó el hongo, creo que mutó el hongo y se volvió accesible para nuestro cuerpo. Ya me canseo de ser curadero, dice Muga. Pero eres el soporte, dice, no se originó en el espacio del virus, The Walking Dead, ah, The Walking Dead no sé. Cuídate David, gracias por estar aquí hermano, ya peleé un buen rato. En Dead Island, cuando me roban, me molestan, agarro ítem del que lo hizo y lo tiran los zombies. A ver, estoy leyendo comentarios viejos. Dice, veamos cómo va, si no buena onda, el hongo es lo más que sin... Es que el hongo sí está cabrón, porque el hongo se mete y... Es más difícil que los zombies se pudran o qué. Voy a estar muertos, pero... ¿Qué tal la verga? Está feo. Sí está feo. Dice, los zombies peligrosos son los de Left 4 Dead, porque ahí los zombies son especiales como... Oh, sí. Sí, sí, porque ahí los zombies mutan. Cuando muta un zombie, ¡Viva la verga!